Boyacá, chicos, era un nuevo reto para Nacional en la Liga. Los dirigidos por rueda buscarán un nuevo triunfo en casa y así acumular la victoria número 14 de forma consecutiva y revalidar el buen momento por el que atraviesa el conjunto verde. Sabemos que el Chico ahora, con la orientación de Darío, tiene una nueva fisonomía, unos nuevos conceptos y por eso tenemos que hacer un partido igual de intenso. Y en ese momento no somos líderes del torneo colombiano, nos falta marcar diferencia y creo que por ahí debe ser la mentalización que tenemos que tener todos. Aunque es cierto que para este juego aparecerán jugadores que no han tenido minutos suficientes en el semestre, Reinaldo Rueda reconoce que por la ideología y la cultura del colombiano, aún no se puede pensar en tener un equipo para cada competición. Históricamente acá cuando en Colombia estos equipos han tenido la doble participación, si va bien en Copa, va mal en la Liga. Si va mal en Copa, entonces mejor en la Liga. Y entonces eso demuestra que no tenemos todavía la madurez suficiente y yo creo que ese debe ser el desafío que debemos ahora cumplir en las dos exigencias. Daniel Londoño ha estado alternando la posición con el juvenil Tomás Maya en los Juegos del Rentado Nacional. Ante Chico, el exenvigado tendría una nueva oportunidad en el once inicial. Es un equipo que se está jugando este año de una manera muy competitiva y tratando de salvar la categoría. Francisco Nájera, Diego Peralta, Gilberto Alcatraz García, Diego Arias, Orlando Berrío, Sherman Cárdenas y Magneli Torres estarán en el compromiso entre el conjunto del altiplano cundiboyacense a las 5 de la tarde.